Bienvenidos a la última emisión del año de nuestro informativo TeleSantiago Noticias. Así es, Nicole, este es un espacio donde entregamos durante todo el año 2022 toda la información de nuestro departamento y el mundo. Hoy haremos un especial con las noticias más importantes del año. Estos son nuestros titulares. Reviva los mejores momentos de las 35ª Jornadas Culturales y de Evangelización. 400 puestos de votación se instalarán en Boyacá para las elecciones territoriales 2023. Así celebramos los 22 años de emisión de nuestro canal TeleSantiago. Y en Iglesia Sinodal, a sus 80 años falleció el arzobispo emérito de Tunja, Luis Augusto Castro Quiroga. Tunja recibió las reliquias en primer grado del beato Carlos Acutis. Y en Deportes, Letap Colombia por primera vez en Boyacá. Min Deportes entregó bicicletas a deportistas del programa Escuelas Deportivas para Todos. Y en Cultura, el primer banquete del millón fue un éxito en la capital boyacense. Banda de Carranga Rock vuelve al ruedo. Recordamos el reciente lanzamiento China Bonitica. El Seminario Conciliar de Tunja festejó Jornadas Culturales y de Evangelización, esto en su versión 35ª. Revivamos todos los mejores momentos. Bajo el lema Compadrito Vamos Juntos al Encuentro de la Fe y la Cultura, se desarrollaron las actividades deportivas, artísticas, culturales y religiosas en el Seminario Mayor. Así se desarrollaba a mitad del encuentro. En primer lugar, pues agradecer a todas las personas, a todas las entidades que se han hecho partícipes dentro de estas jornadas culturales. Bueno, ha sido muy variada. El día lunes, pues bueno, estuvo muy bien representada la universidad, la UPTC. Estuvo con diferentes danzas, con todas sus explicaciones, sus reseñas. Y que fue un grupo que tiene renombre a nivel departamental, inclusive a nivel nacional, puesto que es uno de los más antiguos que tiene el Departamento de Danzas. Entonces, de verdad agradecemos a ellos también. Talita Cum nos estuvo acompañando. Una fenomenal presentación realizaron. Entonces, también les agradecemos a ellos. También el grupo Parrandón se fajó. Eso aquí bailaron, se quedaron los de la UPTC, se quedaron los de Talita Cum. Los seminaristas también bailaron, los padres también bailaron. O sea, fue una experiencia genial y, pues bueno, agradecerle también a ellos, al grupo Parrandón. También la exposición de arte que se extendió prácticamente el lunes arrancó, pero se extendió hasta el día miércoles. Entonces, también a la Escuela de Arte San Lucas les agradecemos por esa disponibilidad de sus obras. Que nos explicaban todo el sentido y realmente tienen un sentido inmenso y un valor, ni se diga. Entonces, de verdad agradecemos también a la escuela. Y también a todos los coros que se hicieron partícipes de este festival departamental de coros. Tuvimos coros de Turrumequé, de Duitama, de Paipa, acá de Tunja, la Coral de Boyacá, el Ensamble Novenio. Fue impresionante la participación en este festival de coros. También tuvimos la dicha de poder ver esta obra de teatro del grupo Túnel, acá de la UPTC, que fue genial, que ha tenido un renombre a nivel departamental y a nivel nacional. Desde el 3 y hasta el 6 de octubre se llevaron a cabo actividades de danza, festival de coros, exposición de arte, presentaciones musicales, obras de teatro, el desarrollo del Campeonato Interinstitucional de Fútbol, el Rosario Misionero, la Eucaristía por nuestros benefactores, juegos pirotécnicos y la cena pro-seminario con la participación de cientos de boyacenses que se unieron a esta bonita celebración del Seminario Mayor. Cabe resaltar que en el Campeonato Interinstitucional de Fútbol, el equipo Seminario Mayor obtuvo el triunfo tras la definición desde el punto penal contra el equipo Magiza FC. Cabe resaltar que en el Campeonato Interinstitucional de Fútbol, el equipo Seminario Mayor, el equipo Seminario Mayor, el equipo Seminario Mayor, durante la programación durante esta semana y pues bueno, el día miércoles se tuvo la final con Magiza FC, también contra el Seminario, estuvo muy reñida, el clima pues afectó un poquito, estuvo bien interesante, inclusive no fuimos hasta penaltis, 10 cobros por cada equipo y bueno, gracias a Dios pues el Seminario fue victorioso, se ganaron por primera vez, fue un hecho histórico de que el Seminario hubiese ganado pues este Campeonato Interinstitucional. También tuvimos la hora de teatro, la presentación de la Alcaldía Mayor de Tunja también, muchísimas gracias a todos ellos. El balance de la cena proseminario. Iniciamos con el Rosario Misionero a las 4 de la tarde, fue pues gran asistencia de todos los grupos apostólicos acá de Tunja, del Arquídez de Tunja. A las 5 y media con gran asistencia, fue algo muy interesante que muchísima gente participó de la Eucaristía de diferentes partes del Arquidiócesis de la provincia eclesiástica, entonces fue aún más interesante y para, bueno, unos Juegos Pirotécnicos geniales, gracias a la Polvorería del Vaquero por apoyarnos también con estos Juegos Pirotécnicos. Y bueno, la cena proseminario fue tremenda nota, aproximadamente, aproximadamente fue la asistencia de 800 personas nos acompañaron en esta cena proseminario, bueno y el concierto con Sergio Jiménez, también con Dayana, un grupo acá local, pero bueno, Sergio Jiménez fue una nota de este concierto, toda la gente se fue cantando su música, él se fue muy feliz porque él nos decía, nos contaba la experiencia, en los lugares que se ha sentido más cómodo y bien atendido fue acá en el seminario. Y bueno, eso es el seminario, por eso el seminario quiso abrir y quiere abrir las puertas para todos ustedes queridos santividentes, para que sigan viniendo acá a nuestra casa de formación. Y bueno, estas fueron las jornadas culturales, el reencuentro, tocaba relanzarlas, repotencializarlas, para que en próximos años también podamos juntos también decir que el Seminario Conciliar de Tunja es tarea de todos. ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso para Sergio Jiménez Agradecemos a todas las entidades que se vincularon en todas las actividades como las Universidades Juan de Castellanos, Santo Tomás, UPTC, Universidad Boyacá, además la Alcaldía de Tunja, el Colegio San Viator, Mountain Bike, entre otros. ¡Gracias! Esta definitivamente fue una jornada de muchos momentos de encuentro con Dios y disfrute del arte y la cultura. Y otra información importante a recordar, la Registraduría Nacional, sede Boyacá, vio a conocer los puestos de votación que se instalarán en el departamento para las elecciones territoriales 2023. Mediante este proceso electoral, los ciudadanos elegirán a la fecha un gobernador y 16 diputados que conformarán las asambleas departamentales. Asimismo, 123 alcaldes y 1.089 concejales de todos los municipios de nuestro departamento, incluyendo la capital boyacense, así como a los 121 ediles que conformarán las juntas administradoras locales. La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Delegación Departamental de Boyacá, se permite informar que aproximadamente 400 puestos de votación se instalarán en nuestro departamento para las elecciones territoriales de 2023. La Registraduría Nacional del Estado Civil instalará en Boyacá 15 nuevos puestos de votación para las elecciones territoriales de 2023, respecto a los mismos comicios de 2019. El número de mesas de votación será aproximadamente de 3.008 mesas. Con relación a las elecciones del año 2022, es decir, a las de este año, el incremento de puestos de votación será de cinco, cuatro urbanos y uno rural. Es importante aclarar, en último lugar, que el número de puestos y mesas de votación definitivas se darán a conocer el próximo año, una vez se procese el censo electoral y se determine el potencial de ciudadanos por mesa. Es de recordar que deben inscribir su cédula aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o que hayan regresado al país, así como los extranjeros residentes en Colombia a mínimo cinco años de residencia, que quieran participar en esta jornada electoral y que tengan cédula de extranjería con categoría de residente vigente expedida por la autoridad competente. El trámite de inscripción se podrá realizar en cualquier sede de la registraduría a nivel nacional, de lunes a viernes en el horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, presentando la cédula amarilla con hologramas, la cédula digital en su versión física, desde el dispositivo móvil o la cédula de extranjería. Es importante señalar que el 29 de junio del 2023 iniciará el periodo de inscripción de candidatos para las elecciones territoriales y finalizará un mes después, es decir, el 29 de julio del 2023, tres meses antes de las elecciones. Es importante recordar que se dará toda la información de cada puesto de votación el año entrante, una vez se realice el censo de inscripción total de la cédula. Y este año nuestro medio de comunicación conmemoró 22 años de creación, siendo TeleSantiago el canal de la región. Así lo celebramos. Como familia TeleSantiago celebramos los 22 años de nuestro medio de comunicación, la cual se realizó con una celebración eucarística presidida por Monseñor Gabriel Ángel Villabaos y a la cual asistieron diferentes invitados del sector público y privado, sacerdotes, directores de programas, televidentes y promotores de nuestro canal. Posterior al agradecimiento a Dios por estos 22 años de emisión, se realizó un brindis por nuestro medio. Este contexto de alegría y de celebración les invito para que levantemos nuestra copa como un signo de gratitud a Dios, quien ha estado siempre presente, quienes estuvimos por allá en los comienzos de TeleSantiago, sabemos que la situación no era muy fácil, pero siempre se nos dijo, si esta obra es de Dios, se salvará. Si esta obra es de Dios, seguirá adelante. Ya han pasado 22 años y hoy le damos gracias a Dios por esa compañía y naturalmente a la Santísima Virgen María, quien ha estado de la mano ahí con el canal. Podemos decir que TeleSantiago caminando con María, ahí ha estado ella protegiéndonos a cada momento y por eso damos hoy gracias al Señor. Levantamos nuestra copa en acción de gracias, pero también agradeciéndole a Él por todas las personas que han hecho posible este sueño y este año, bueno, desde el año pasado ya el hecho de tener la televisión digital, todo eso son motivaciones y signos de gratitud a Dios nuestro Padre, porque ha estado grande con nosotros. Y hoy, al levantar esta copa, también le estamos pidiendo al Señor que siga bendiciendo esta obra, que el mensaje de Dios siga llegando hasta los hogares, que el Señor ilumine a todas las personas que están frente al canal, para que dirigiéndolo de la mejor manera, pues sea una obra que perdura en el tiempo. Así que en este contexto de celebración, le auguramos a TeleSantiago los mejores éxitos y su permanencia en el tiempo. Gracias por estar aquí, gracias por celebrar con nosotros. Dios les bendiga siempre, la Santísima Virgen María les proteja, y para todos, salud y larga vida para TeleSantiago y quienes allí laboran. Muchas gracias. Algunas entidades se unieron a la celebración con la entrega de reconocimientos donde exaltaron a nuestro medio de comunicación y recordaron los hechos más importantes durante estos años de trabajo. Además, fueron recordados personajes de mucho valor para el canal, como el artífice de este medio, Monseñor Luis Augusto Castro, además del padre Camilo Castellanos y el padre Jimeno Mejía. Canal TeleSantiago continuará llegando a sus hogares con un mensaje evangelizador en su programación, además de su fin de generar contenido encaminado a la promoción social. Y en Iglesia Sinodal, esta fue una de las noticias más importantes. Nuestra iglesia y la arquidiócesis de Tunja lamentó el fallecimiento de Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, un hombre que realizó muchas acciones en crecimiento del departamento y del país. Resaltamos la labor realizada en Tunja y en el departamento como un auténtico artesano de la paz, enamorado de la misión, inspirado y prolífico escritor eclesiástico y destacado catequista, por lo que hoy se agradece a Dios su testimonio y entrega a la Iglesia. Un saludo para todos los antividentes. El mensaje es recoger el legado que él nos ha dejado. En primer lugar, solidarizarnos desde la perspectiva cristiana con su familia, con la comunidad de los consolatos, misioneros de la consolata, de la cual él fue miembro, con todos sus familiares, conocidos, amigos, los que estuvieron vinculados con su vida y su ministerio. En segundo lugar, recoger su legado, como decía, sobre todo su espíritu misionero, su capacidad de llegar a la gente a través de catequesis muy sencillas, pero a la vez muy profundas, y su deseo siempre de dar a conocer el espíritu del reino de Dios que se hace presente especialmente en los más necesitados. Nos deja también, en tercer lugar, el legado de la paz. Él fue un gran luchador de la paz y la reconciliación a través del diálogo, y en esto prestó un gran servicio a la sociedad colombiana. Para toda la comunidad religiosa, la partida de este pastor y guía causó gran conmoción. Por ello, los mensajes de condolencia y acompañamiento a los familiares se han hecho presentes. Es por esta razón que se informa a todos los boyacenses de cómo se llevarán a cabo las exegias en Tunja, si desean acompañar esta eucaristía. Su cuerpo se trasladará aquí a Tunja, donde lo tendremos en Cámara Ardiente, en la Catedral, y este jueves 4 de agosto a las 10 de la mañana serán sus exequias aquí en la Catedral de Tunja. La Iglesia colombiana reconoce con gratitud el liderazgo espiritual y moral de Monseñor Castro Quiroga, el servicio prestado a la Conferencia Episcopal de Colombia durante sus dos periodos como presidente de esta institución y su compromiso con la causa de la paz, prestando sus buenos oficios como mediador en el conflicto armado que aún causa tanto dolor en el país. Y otro hecho para resaltar dentro de esta sección fue el paso de las reliquias en primer grado del Beato Carlo Acutis. Este encuentro tuvo gran acogida por los feligreses que llegaron al Templo de San Laureano a unirse en oración. Tenemos una fecha muy especial que es el próximo 6 de noviembre, donde nos vamos a congregar en la parroquia de San Laureano recibiendo las reliquias de Carlo Acutis en primer grado. Hay que diferenciar de que hay reliquias de primer grado, segundo grado, tercer grado. Las que vamos a recibir es de primer grado que es tejido del corazón de Carlo Acutis. ¿Quién es Carlo Acutis? Carlo Acutis es un santo contemporáneo, es beato, en este momento es beato. Hace dos años recibió su beatificación y este proceso que se ha ido dando es que él es el ciberapóstol de los jóvenes y de manera especial a través de las redes sociales que es fundamental hoy en día para los jóvenes. Es el enamorado de la Eucaristía, por eso él decía la Eucaristía es mi autopista para llegar al cielo. Y otra frase que resuena mucho de él es también que todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias. Es el camino que él experimentó y desde que hizo su primera comunión no dejó de comulgar hasta el día de su muerte. 15 añitos nada más vivió, murió de una leucemia muy fuerte, pero dejó un gran testimonio de evangelización para los jóvenes. Nació propiamente en Londres, pero se crió toda su vida en Italia y sobre todo allí en Asís, donde está su cuerpo que está incorrupto. Cuando miraron la tumba de él para el proceso de beatificación, vieron que el cuerpo estaba incorrupto, que es una gracia que Dios también concede. Y qué lindo que podamos vivir ese día de oración, de encuentro, celebrar la Eucaristía juntos, para recordar a este gran santo de los jóvenes, sobre todo para que las familias oren por su familia, pero también por los adolescentes, por los jóvenes, por los niños, porque es un santo que intercede también por ellos, este beato especial, Carlo Acutis. Las imágenes del cuerpo de Carlo Acutis, difundidas hace unos años, dieron la vuelta al mundo, pues luego de más de 10 años de haber fallecido, su cuerpo, que viste un pantalón de mezclilla, una sudadera deportiva, y en sus manos un rosario, se encuentra conservado, señalando que se puede tratar de un cuerpo incorrupto. Ahora, Colombia tiene la oportunidad de vivir este peregrinaje en diferentes departamentos y llenarnos de esa bondad en la vida cristiana de este beato. Bueno, es una peregrinación que se da con el permiso también allí de la Santa Sede para que estas reliquias puedan peregrinar por diversos países. Aquí en Colombia se está iniciando, precisamente inicia en la diócesis de Soacha, después pasa aquí a la arquidiócesis de Tunja, después irá a la diócesis de Girardó, a la diócesis de Facatativá, a la arquidiócesis de Bogotá, a la diócesis de Engativá, y finalmente también irá hacia la diócesis de Cúcuta, que son los que se han vinculado para recibir estas reliquias de Carlo Acutis, este apóstol de los jóvenes. Y el sentido es el testimonio que él da, un santo contemporáneo, murió en el 2006, y es ver la realidad que desde el ordinario se puede hacer algo extraordinario. En medio de la vida que es entregada en el amor de Dios. Nos vamos a unos mensajes de interés. Ya regresamos con toda la información deportiva aquí en Telesantiago Noticias. Trabajamos por Tunja, entregando lo mejor de nosotros a cada cliente. Implementamos nuevas tecnologías que cuidan a nuestra gente y protegen el planeta. Garantizamos empleos dignos y estables a más de 260 colaboradores tunjanos. Seguiremos transformando el mañana con calidez y compromiso, promoviendo el progreso de nuestra ciudad. Porque somos de aquí, somos Tunja. En Urbacer, hoy transformamos el mañana. En el municipio de Tutaboyacá, se encuentra ubicada la institución educativa Fray Arturo Ayala. Nuestra misión está centrada en la persona, en su formación integral, en sus valores y en la huella que dejará en la sociedad. Firmes en sus valores, crecen y se desarrollan en un clima de armonía y respeto. Desde muy pequeños, los guiamos a entender el mundo en el que viven. El acompañamiento de los maestros es un elemento esencial en su formación. Por eso estamos ahí con cada uno de ellos, para conocerlos y ayudarlos a desarrollar su máximo potencial. Formamos estudiantes que se destacan por su excelencia académica, expresiones artísticas, culturales y habilidades deportivas. En nuestro colegio, encuentran un entorno propicio para sus aprendizajes. Aplicamos una metodología activa, que les permite explorar y ser autores de sus propios aprendizajes. Nuestras puertas están siempre abiertas, por eso nuestros padres de familia acompañan el proceso de aprendizaje de sus hijos. Los invitamos a ser parte de nuestra comunidad educativa. ¡Los esperamos! ¡Institucional de la comunidad educativa! ¡Los esperamos! Buenas tardes, mi nombre es Joana Católico. Bueno, mi familia la conforman, mi hija, Laura Dayana y Gabriela Alejandro Vázquez. También tenemos una mascota. Esa es mi familia. Trabajo yo en Almacenes Paraíso y de ahí surgió el sueño de tener vivienda propia. A Dios gracias, pues tengo el subsidio de la caja de compensación familiar con Favoy. Y pues hoy, a Dios gracias, ya con Favoy, estoy recibiendo mi cheque de 30 millones de pesos para lograr ese gran sueño de mis hijos, mi mascota y yo. Con Favoy, unidos para crecer. Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes vender por favor una botella de trago? Claro que sí, aquí solo vendemos trago con etiqueta. ¿Con etiqueta? Sí. Ah bueno, gracias. Vale. Oye, mírame, ¿ahora sí me puedes vender la botella? No, no me refería a eso. Me refería a la etiqueta que certifica que el trago no te hará daño. Qué vergüenza. Bueno, regálame dos copas. Claro que sí, mira. Gracias. Si vas a consumir licor, verifica que la tapa esté bien ajustada y sellada, que la etiqueta esté bien pegada y no presente inconsistencias de impresión, que el licor no tenga partículas. Y lo más importante, desconfía de productos baratos. Compra en sitios reconocidos y exige la factura. Recuerda, toma con etiqueta. Y tú, ¿qué haces para estar más cerca de tus sueños? Yo asumo a diario nuevos retos educativos que lleven mi formación profesional a otro nivel. Yo disfruto de los nuevos espacios de la UDV. Yo aprovecho las múltiples oportunidades que me brinda la UDV. Nosotros investigamos e innovamos para ser competitivos y estar más cerca de nuestros sueños. Haz parte de la Universidad de Boyacá y vive la magia de estar más cerca de tus sueños. Gracias por continuar con nosotros y nuestro especial de deportes Villa de Leyva fue el escenario de un fragmento del Tour de Francia, la carrera de ciclismo profesional más grande del mundo, participando en esta quinta edición de la TAP Colombia by Tour de Francia. Bueno, el evento tiene lugar del 25 al 27 de noviembre. La carrera en sí misma es el 27 de noviembre. Y antes tenemos una feria comercial que empieza el viernes 25 de noviembre. Y es en Villa de Leyva, que es el sitio más turístico aquí del departamento. Y bueno, escogimos al departamento porque sabemos que es una cuna como del ciclismo. Hay muchos campeones ciclistas, obviamente Nairo Quintana, pero son muchos más. Superman López, no sé, Wynor Anacona que vive aquí en Tunja. Obviamente el hermanito de Nairo de ayer Quintana. Y estamos aquí entonces para celebrar no solamente el ciclismo, pero todo el tema del agrocampo, del turismo. Y es lo que queremos promocionar a través de este evento. La TAP es una carrera de ciclismo amateur que se realiza en alianza entre Amaut Sport Organization, empresa encargada de organizar la carrera más prestigiosa del mundo del ciclismo, el Tour de Francia. Y el Bici por Francia, compañía dedicada al desarrollo de viajes y experiencia en Europa para los amantes del ciclismo. Sí, exactamente. De hecho, al día de hoy hay como 12 o 13 países que van a estar representados, pues entre otros Brasil, Panamá, Ecuador, México, etc. Y las fechas, yo repito, del 25 al 27 de noviembre en Vía de Leyva, Boyaca. Y aquí, pues para celebrar la fiesta del ciclismo del Tour de Francia. Bueno, tenemos tres rutas diferentes para escoger. Este día, el 27 de noviembre, hay una ruta larga de 136 kilómetros que sale Vía de Leyva, Sachica, Tunja, Arcabuco, Moniquira, Santa Sofía. Y ya llegan Vía de Leyva. Una ruta intermedia de 95 kilómetros que sale lo mismo Vía de Leyva, Sachica, pero después van por Suta Marchand, sube Santa Sofía, va hasta Moniquira, da la vuelta en Moniquira, se devuelve para Santa Sofía y llegan Vía de Leyva. Y una ruta más corta de 33 kilómetros, Vía de Leyva, Sachica, Suta Marchand y el regreso para Vía de Leyva. Los organizadores también reconocerán y entregarán premios a los ganadores y participantes de esta quinta edición. Sí, exactamente. Pues en este momento estamos finalizando, digamos, la negociación con los amigos de Strongman, que ellos venden la marca Look en Colombia. Entonces, seguramente ellos van a entregar un marco Look para el primer hombre y la primera dama del recorrido largo. Y también habrán muchos otros premios. Lo interesante también es que hay una rifa muy atractiva. Se rifan, obviamente, muchos productos que tienen que ver con el ciclismo. Y se rifan también seis viajes para el Tour de Francia. Pues cuatro para el Tour. Uno para la Vuelta a España y otro viaje para un evento que se llama la Etapa du Tour de France, que es en Francia también. Y el gobierno nacional apoyó el deporte en nuestro departamento. Y así lo demostró MinDeporte en alianza con Nairo Quintana, nuestro pedalista, quien con una estrategia para fortalecer el ciclismo en Boyacá, decidieron entregar bicicletas a deportistas del programa Escuelas Deportivas para Todos. La directora de Fomento y Desarrollo del Ministerio del Deporte, Maritza García Rivas, hizo entrega de 120 bicicletas para la práctica del ciclismo en las modalidades de ruta, pista, BMX y Mountain View, a niños y niñas de 20 municipios de Boyacá. En desarrollo de la ejecución del programa Escuelas Deportivas para Todas, Nairo es Deporte, que continúa expandiendo su cobertura en beneficio de la niñez. Hoy nosotros queremos llegar, en base a lo que habla nuestro presidente, a toda esa Colombia profunda, a toda esa Colombia humana que hoy no hemos podido llegar. Entonces, hoy con una inversión más de 20 millones, le estamos haciendo entrega de esta implementación deportiva a los niños. Los elementos entregados ascienden a los 240 millones de pesos e impactan a 360 niños beneficiados de 20 municipios de nuestro departamento. Como ya lo saben ustedes, son cerca de 120 bicicletas que se van a sumar al programa Boyacá Raza de Campeones con una adicional, y es que van a ingresar 5 municipios como lo son Puerto Boyacá, un municipio donde se ha practicado el deporte, pero fundamentalmente en el BMX, pero también vamos a tener OTANCH, vamos a tener Umbita, y bueno, entre otros, en total 5 municipios adicionales a los que ya traía el Boyacá Raza de Campeones. Y hoy lo bonito aquí es sumar ese esfuerzo entre el ministerio, sumar ese esfuerzo con la gestión que ha hecho también nuestro campeón Nairo Quintana a lo que venimos nosotros realizando a través de Raza Campeones. En esta oportunidad, los deportistas provenientes de los municipios de Moniquirá, San José de Pare, El Cocuy, El Espino, Villa de Leiva, Soracá, Tibaná, Úmbita, Tibasosa, Nobsa, Otanche, Sáchica, Duitama, Chiquinquirá, Puerto Boyacá, Paipa, San Pablo de Borbur y Sogamoso recibieron el material deportivo y departieron junto a su ídolo Nairo Quintana, quien compartió una amena tarde con las futuras promesas del pedal. Es un gran compromiso como siempre lo han podido ver. El día de hoy seguimos entregando material deportivo a los niños de Boyacá. Un material deportivo que no solamente se los entregamos por entregarlo, se lo entregamos con objetivos, con objetivos de sacar campeones, con objetivo de formar personas y el día de hoy les estamos entregando esa herramienta a ellos y a sus papás que aquí en adelante van a ser los co-equiperos de estos niños para que sigan adelante. Además, Nairo Quintana tuvo tiempo para compartir sus experiencias con los asistentes y por supuesto con la niñez boyacense. Y esta es toda nuestra información deportiva. Damos paso a la sección de Cultura con Nicole de Antonio. Bienvenidos a la información cultural. Nos gusta revivir buenos momentos y este año tuvo un evento muy especial, el cual unió a todo Tunja en beneficio del hogar Madre Lisa. El primer banquete del millón fue todo un éxito. Con total éxito se desarrolló el primer banquete del millón en Tunja, que contó con el apoyo solidario de cientos de tunjanos que se unieron en torno a una misma causa. Reparar el techo y condiciones de vivienda de la casa hogar Madre Lisa en Tunja, que de no atenderse pondrían en riesgo la permanencia de las niñas y adolescentes que viven ahí. Más de 150 personas se dieron cita en el Club Boyacá, donde llegaron algunos de los donantes y los organizadores de la iniciativa. Monseñor Gabriel Ángel Villabao, zarzobispo de Tunja, el padre Diego Jaramillo y su equipo de la organización Minuto de Dios, la comunidad de las Siervas de la Madre de Dios, el alcalde de Tunja Alejandro Fúneme y la gestora social de Tunja Gisela Rodríguez Baca. Además, contó con la presencia de invitados especiales como el gobernador de Boyacá y la gestora departamental, comandantes de las Fuerzas Armadas del municipio, líderes de sectores económicos, miembros del gabinete municipal y medios de comunicación. Además, dos agrupaciones tunjanas quisieron donar su tiempo y talento a esta bella obra, dueto Arena y Mar y la agrupación cultural Jascalá de Colombia, quienes deleitaron a los asistentes con excelentes interpretaciones musicales y coreográficas. Esta gran iniciativa contó con el total apoyo del padre Diego Jaramillo, quien muy motivado por la actividad, manifestó su alegría por los buenos resultados de este banquete. Es necesario aclarar que las donaciones hechas por diferentes personas naturales y jurídicas de Tunja que se unieron a esta noble causa, a través de la cuenta corriente manejada por la organización Corporación Minuto de Dios, serán administrados por la misma entidad. Y nuestro año finalizó con el regreso de una banda icónica de nuestro departamento. Velo de Osa lanzó su nuevo sencillo China Bonitica, sorprendiéndonos con nuevos ritmos pero sin perder la esencia de la carranga rock. Aquí todos los detalles. China Bonitica es una canción que ha nacido, ha sido inspirada en estas épocas de adolescencia, del colegio cuando uno arrancaba sus hojas del cuaderno para hacer corazoncitos, para hacer cárticas de amor, en este caso para hacer un barquito que dice hello. Los invitamos a que la escuchen y seguramente se van a enamorar de esta canción. David Acuña, el guitarrista de Velo de Osa, nos cuenta acerca de las fusiones de géneros musicales que se realizaron para la canción y nos comenta sobre la participación de la agrupación en el aguinaldo boyacense. Bien, esta es como una nueva etapa de Velo de Osa, porque aparte de tener como la identidad de la carranga y el rock, tenemos diferentes géneros como dancehall o música más como hawaiana para bailar en diciembre. Bien, pues primero, para que se enteren, los invitamos a que nos sigan en redes como arroba Velo de Osa, Instagram y estamos estrenando TikTok. Y como un pequeño adelanto, vamos a estar el 19 en aguinaldos, aquí en Verbenas de Tunja. Asimismo, Frank Forero, vocalista de Velo de Osa, realiza la invitación a todos los boyacenses a disfrutar de su música y a reproducir su más reciente sencillo, China Bonitica. Bueno, Sus Mercedes, queremos invitarlos a que se unan a ese amor por la tierra, a ese amor por los elementos culturales de nuestra región. Somos Velo de Osa, las ruanas de lana y cuero, y venimos con una nueva canción llamada China Bonitica, disponible ya en emisoras y además de eso en plataformas digitales como Spotify, Deezer, Apple Music y demás. Por favor, agreguen a sus favoritos, agreguen a sus playlists y nos topamos en internet. China Bonitica, Dejetica Roja, y piel color canción. China Bonitica, Dejetica Roja, y piel color canción. Y hasta aquí toda la información. Gracias a todos por acompañarnos en este especial de nuestro noticiero del canal Tele Santiago. Los continuamos invitando a que nos escriban y estemos en contacto a través de nuestras redes sociales. El próximo año nos conectamos para seguir informándonos. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!